Estamos recorriendo esta dependencia, una institución señera, entrañable para los moronenses, que es Arenil, que supo dar respuesta a muchos requerimientos sanitarios durante varias décadas a la población de Morón y a la población de la región, que fruto de una inquietud que nos hicieran llegar las actuales autoridades de esta casa de Arenil, de ver si podíamos establecer un convenio de ayuda mutua y asistencia recíproca, finalmente lo concretamos, firmamos este convenio que permite dos cosas. Por un lado, el municipio se hace cargo y presta colaboración en lo que es el mantenimiento, la puesta en valor, el recondicionamiento de varias de las dependencias que constituyen esta institución para evitar que se degraden y que se vengan abajo. Y por otro lado, el municipio también le sirve para poder utilizar sus espacios absolutamente funcionales, seguros y confortables para que, como usted bien decía, momentáneamente funcione nuestro centro de vacunación. Centro de vacunación que está abierto todos los días, que lleva adelante la práctica de implementación de las 19 vacunas que actualmente forman parte del calendario oficial de vacunación, que por cierto hay una nueva incorporación por la decisión de la Presidenta de la Nación de sumar en este calendario la vacuna contra el rotavirus, que es un aporte sumamente importante al sistema inmunológico de la República Argentina, de la Provincia de Buenos Aires y de Morón, naturalmente. De modo que invitamos a todos aquellos que tengan la necesidad de hacerlo, que se vengan a asesorar, a recibir información y a vacunar en esta nueva dependencia, que es la sede de Arenil, que está en Sarmiento 1220, Sarmiento 1300, debajo del puente Levenson, como lo conocemos aquí en Morón, y que seguramente esto tendrá otros convenios específicos que llevaremos adelante también con Arenil. Gracias por ver el video.